Este verano estuvimos en la Maroma, en la Torrecillas. Íbamos en la ruta a la Cueva del Agua. Vamos para arriba, dejando el agua. Estamos en la Cierra de las Nieves, en losquera. Mira qué bonito. Este parque natural. Cierra de las Nieves. Ahí es donde hay una calera. Esa es como una calera. Mira qué bonito. Mira qué bosque. Estamos aquí en un bosque encantado. Mira la película de El Señor de los Anillos. Mira, un reticción. Mira, qué bonita. Es un repellón, eh. Tiene colorcito. Es más saborescida que en la blanca. Es más saborescida que en la blanca. Es más saborescida que en la blanca. Qué, qué. Para arriba, mirad los pinzapos. Estos son pinzapos. Porque me metí en Internet y están todos los de la vacuna. Y en la Sierra de las Nieves. Oye, me pedí cita y ya te explico mirar. Qué maravilla de sitio, macho. Mira qué árbol de vidrio. Mira, mira. Uy, Dios mío. Parece que estamos el Señor de los Anillos, eh. Mira qué ascendente. Parece que hay un cruce. Vamos a mirar ahí. Mira qué bonito. Qué preciosa es la Sierra de las Nieves. Mira, mira los pinzapos. Mira, mira qué bosque. Vaya, qué ruta más bonita, eh. Con la senda de Huarte. Con la del agua. Es un texto de escarbar de los guarros. No puedo escarbar, eh. Pues hay que ir a la barcel contra incendios. Mira los pinzapos. Deberían ir a la barcel contra incendios. Para llegar ya al carril. Para llegar a la cueva del agua. No, por qué acabamos de llegar a la cueva del agua. Tienen que volver a voltar. Se lo dejó ahí. 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 Con Río, ahí están a toda la cueva. Aquí está Juan. Sí. 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 Maravilla. Sí. Sí. Ah, mira qué bonito. Mira qué bosque. Una ruta a Pierre Ricardín. Mira qué bosque. Una ruta a Pierre Ricardín. Mira los cedros. Qué bonito. Un bosque de cedro que hay aquí. Qué bonito. Vamos a pasar por aquí por un bosque de cedro. Qué bonito los cedros. Este es un bosque de cedros. O sea, este es un bosque de cedro. Esto no es. Este no es. Este no es. Este no es. Yo creo que este es ahí. No hay que bajar, eh. Qué bonito. Vamos a poner... Bueno,, ¿por qué acabamos de recatar? Qué objetivo conseguido. Qué objetivo conseguido. Cuedo agarrar las tres puertas, y lo cual del agua. Hemos hecho. vamos a llegar a las cuatro de las tres puertas uno, dos y tres este lo tiene el agua ¿cómo regala esto? cuatro de las tres puertas estamos con la L mire que bonito cueva del agua y cueva de las tres puertas ¿qué tengo que conseguir? aquí en la Sierra de la Nieve, en Junqueras pero luego volvemos, no, tenemos que pasar a la otra ¿dónde está ahí? ahí mismo, vacío bueno, pues vamos para abajo aquí en la Sierra de la Nieve, ya se ha metido la niebla se ha metido aquí un neblazo qué bonito de pinzapales que hay por aquí eso es lo que hemos visto mira, pinos y pinzapos los pinzapales mucho también lirio y eso es demás mira qué bonito mira qué bonito ya vamos para el puerto de Saucillo y al pinzapos del candelabro vamos aquí para abajo es una zona muy bonita aquí, mira, aquí hay una zona muy bonita para comer bueno, aquí estamos en el pinzapos del candelabro ya nos vamos ya para el puerto de Saucillo ya está levantando la niebla a ver he metido un neblazo aquí en la Sierra de la Nieve bueno, pues hemos visto el pinzapos del candelabro romero, tomillo bueno, pues aquí vamos ya ya estamos cerquitos de puerto de Saucillo mira, aquí está la GR aquí una GR y aquí otro cruz de sendero vamos ya para para el puerto de Saucillo aquí ha salido el arroyo vamos ya hemos visto por ahí muchas carvas de jabalíes miren aquí el arroyo como ha salido como ha salido aquí el arroyo de Saucillo aquí está el arroyo de Diamond muy obviamente aquí la teilweise no estáớ assurado pero no se está mostrando con él con él cuando en el año ha salido Miren la olla de Málaga y Yusqueras, Coín, Allí se ve Monda, Guaro, aquí va a Tolor. Ahí tienen los miradores, Luis de Mayo y Puerto Saucillo. Hemos visto ahí una víbora, hay muchas fotos de una víbora que hemos visto ahí pegada en un tronco. Una víbora hocicuda. Qué bonito. Por aquí, allí va el grupo. Allí va el grupo de la élite. Allí vamos. Qué bonito es ver los enderinales. Bueno, por el final de la ruta, aquí hay un campier. Vamos a pintar para todos. Bueno, que llevo conseguido. ¿Qué está haciendo? No, pero. Hay un resort, como esto aquí, hay chinovines y todas las áreas. Aquí es Yusqueras. Mirá que bonito